Son fechas difíciles, pensamos por un momento en posponerla, pero queremos dar un mensaje de que la cultura realmente no se trata de un lujo de los tiempos de ocio, sino que hay que continuarla todo el tiempo. A manera de una circunstancia análoga, me gustaría comentarle rápidamente que durante la Segunda Guerra Mundial, en los bombardeos de Londres de 1939 y 1940, la Biblioteca Británica, a ella entonces llamada la Biblioteca Central, nunca cerró. E incluso cuando una bomba cayó sobre los cuartos que se utilizaban para el estudio y la lectura, lo único que hicieron fueron cambiarlos de lugar. En el mismo espíritu tenemos nuestra presentación hoy. Es una presentación un poco sui generis, no se trata solo de un libro, sino de dos libros, un libro en español y uno en inglés, que vamos a presentar, y también una editorial. El nombre de esta editorial es Arts Futura. Queremos crear el arte del futuro. Y entonces, mirarles. Esto es una historia de los que quedan detrás, los que se quedan detrás. Maybe one day, someone will decide to turn back after wondering what became of that little speck of a planet in the solar system. Then we will become the hosts to those strangers who have never lived here, who only know the place through stories or forgotten words. We will be the ancestors. Sgt. Charizard. They say that time is the longest distance between two places. I might say that you are El tiempo ha sido un objeto de interés desde el inicio de la humanidad. Sin embargo, no hemos logrado capturar su esencia, ni hemos podido controlarme. Sin embargo, no hay manera de salvar nuestros cuerpos, pero nuestros espíritus pueden ser salvados. Nuestros espíritus, nuestra luz, nuestra luz, no serían desplazadas por la caja blanca. De cualquier forma, estábamos condenados. No había modo alguno de salvar nuestros cuerpos, pero para nuestros espíritus todavía había esperanza. Nuestras almas, nuestra luz, nuestra luz no sería devorada por el hoyo negro. Bueno, tenemos su presencia hoy aquí. Damos por concluido. Afuera están a la venta los libros, adquiéranlos todos. Tienen muchísimo talento. Pues bueno, ¿cómo se acaba un evento en la universidad? Con un goya. Eso, goya. No, 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 no.